Vamos a un tema que ha ocasionado mucho debate, muy fuerte, dentro de la Universidad Nacional, pero también aquí en Bogotá. ¿Recuerdan la imagen del Che Guevara que fue borrada de allá de la plaza central, la plaza del Che, como se llama, y que luego fue pintada nuevamente? Pues ahora aparece la imagen de Jaime Garzón, que fue pintada en la plaza central de la Universidad Nacional, allí precisamente en ese sitio donde fue borrada la imagen del Che Guevara. Ahora, entonces, ahí aparecen las dos imágenes. Además de la imagen del Che Guevara que fue renovada, aparece la del humorista. Muchos dicen que la del humorista es muy pertinente. ¿Por qué? Porque estudió derecho allá, en esto que se llama la Ciudad Blanca, es colombiano, tiene un cariño muy especial suscitado en general por toda la población universitaria. El grupo de estudiantes escogió a Garzón con ese propósito de calmar los ánimos en torno al mural, suscitar, porque la imagen de Garzón concilia, ¿no? Y, pues hombre, también lo hicieron para llamar la atención de los directivos ante problemas como el recorte de presupuesto que tiene la universidad, cosa que era uno de los caballos de batalla del desaparecido Jaime Garzón. También hablaba del estado de los edificios, tema que todavía sigue citando a la orden del día allá en la gran alma mater de Colombia.